Las principales autoridades de la provincia chequearon los avances en la actual campaña de frío. En áreas de la empresa agropecuaria Orquita constataron las siembras de viandas, hortalizas y vegetales, productos priorizados para la etapa de fin de año. En función de que la humedad nos permita, estamos moviendo la maquinaria y cumpliendo el objetivo, que es alistar las tierras en el tiempo previsto. Nosotros en el primer mes de la campaña, teníamos comprometidos 300 hectáreas, se cumplieron el plan de la campaña del primer mes de septiembre, octubre va bien, no debemos tener problemas, tenemos comprometidas también 500 hectáreas en octubre de la campaña de frío y también va en marcha, no hay dificultades en algún tipo. Para llevar a cabo estas metas, la empresa fue beneficiada con un crédito de 3 millones de pesos por parte del Banco de Fomento Agrícola que permite impulsar el objeto social de la institución. Creo que es una posibilidad que ha dado el Estado cubano nuestro y creo que las empresas de la agricultura que hemos sido beneficiadas del grupo agrícola, principalmente que somos 10, tenemos que hacer el buen uso de ese crédito y revertirlo en más producciones y devolver el dinero al banco en el tiempo previsto. Creo que sí, que eso sea una buena opción y que nosotros estamos hortando porque en otros momentos también se pueden estar defendiendo con el banco agrícola otros cultivos como la propia malanga, el plátano de Juraguaga y la yuca que tenemos que desarrollar más de 400 hectáreas de yuca. Así avanza la campaña de frío en Cienfuegos, áreas preparadas para el tributo de alimento que siempre espera la familia Cienfueguera. Alien Armas Enríguez, No Disur.